Es una agresión constante de una señora que yo no sabía que era la esposa de Titi Fernández hasta que una vez un periodista me habitó, me dijo esta mujer que te insulta todos los días es la esposa de Titi y me pasó un par de posteos de Facebook que ella había escrito muy duros en contra de mí y de mi marido. Al principio no hicimos nada, dijimos que raro, como bien dice Monty, Titi es un tipo cero conflictivo siempre está de buen humor, es gracioso, es bueno cantando por un sueño es amoroso, no sé, viste que en el fútbol siempre se pelean las hinchadas no tengo idea y siguió el tiempo y pasó y pasó y el año pasado un día raro de que esta mujer me insulte por trabajar con la nata que no venía a cuenta pero con un insulto feo lo frené en Twitter a Titi y le digo Titi, la unás con Diego nos conocemos hace 20 años, vas a seguir permitiéndole a tu mujer que nos insulte hace 7 años sin parar, Titi lo llamó a Diego, le pidió disculpas le dijo que la mujer tenía un carácter muy particular y que él no la podía frenar y que era así, quedó todo ahí, la señora no me insultó nunca más no pasó nunca más nada, esto viene hace 7 años y ahora él lo saca el tema y lo trae a colación y cuando Ángel en el programa me pregunta che, ¿por qué Titi hablaste de vos? le conté el problema y el que saca el tema de la desgracia es Titi y la gente que te pregunta y yo respondo, yo nunca hablé ni de ellos, ni de sus problemas ni de los que le pasó, porque me parece tremendo yo jamás dije nada, pero si vos me decís a mí, che, con la desgracia que pasó la señora ¿por qué no la dejás que te pute? porque yo considero que si a vos te pasó una desgracia no podés putear a nadie es mi pensamiento, pero yo no hablé de nada de lo que no tenga que hablar porque no soy boba lo que cuenta Luli es tal cual, chicos, yo no estoy mintiendo busca un tuit, una declaración mía donde yo haga alarde de todo eso jamás contesté, pero claro, ponen el último tuit, ponen el anterior donde la señora me dice, che, después de lo que le pasó a la mujer de Titi y bancate el insulto, ¿y por qué me la tengo que bancar? a eso voy, nada más que eso pero Janina, ponemos el tuit anterior si te deja tranquila pero también ponemos la nota no, simplemente te lo aclaro, no hace falta la tranquilidad porque la gente a veces se escuda en esas cosas vos sabés que a Pampita le pasaron las mismas cosas y con todo lo que le hicieron el año pasado que le pegaban, que si era cornuda no era que la matita del Nepal, que la falta ella nunca se escudó en lo que le pasó porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa lamentablemente es así, tipo yo considero que las cosas que nos pasan a los seres humanos con todo lo que me pasó a mí este año yo no puedo ir usando, che, me metieron los cuernos no me digas nada, ¿me entendés? si querés putearme, putearme aunque me haya metido los cuernos no tiene nada que ver una cosa con la otra pero pasaste un momento terrible pero parece que no aprendiste nada, Janina ¿qué es lo que tengo que aprender, Pamela? en la nota que te hicimos, vos decís lo que quiere es prensa de pronto era periodista deportivo y ahora es un panelista de espectáculos jajajachi con los quiero visitar chau es el dolor de alguien, el dolor más grande de la vida de una persona me da sistemáticamente en bendita después de haber aclarado todo con Diego por teléfono, ¿para qué me da? yo no me mito con la mujer de los jugadores ni de las personas que trabajan con mi marido es lo mismo que yo pute de la nada a la mujer de Viñolo ¿con qué derecho? si la mujer de Tisí Fernández no me conoce ¿yo por qué tengo que permitir que me agredan, Pamela? ¿vos permitirías que te agredan? no, está bien Janina Carlos, ¿cómo te va? hola Carlos ¿sabés lo que yo siento, Janina? que hay situaciones que los seres humanos tenemos que preservar más allá de las diferencias yo entiendo que vos no tenés por qué ser agredida como no tiene que ser agredida pero yo no traje esta situación a lo mediático, Carlos yo de verdad que no la traje está bien, pero está bien vos no la trajiste pero al al seguir insistiendo con la cuestión de que una desgracia a vos no te da impunidad yo no sigo insistiendo es lo que yo pienso bueno, está bien permíteme disentir con lo que estás diciendo yo pienso que por sobre todas las cosas hay valores humanos y cualidades humanas y me parece que cuando vos te encontrás con una familia que está destruida porque tuvieron que enterrar a una hija hay que tratar de no sé mirar para el costado no darle más importancia de la que tiene y punto es lo que hice yo el año pasado cuando Tití le pidió disculpas a Diego pero por qué sigue hablando mal de mí todo el tiempo porque le dolió Janina le dolió ¿qué le dolió Carlos? lo mío fue una respuesta una crítica de él ¿sabés cómo se soluciona esto Janina? con un llamado tuyo con Tití no te digo con Nora con Tití aclarándolo vos pero yo lo hablo y yo lo llamo pero ¿sabés lo que a mí me enojó? que Tití hace meses y meses que me critica todos los días y cuando me preguntaron ¿por qué se critica tanto Tití Fernández? conté lo que había pasado pero yo no hablé de ninguna desgracia Carlos te lo digo realmente si vos sabés que estoy dando la cara y que estoy contestando buscá un tape donde yo haya hablado de eso me preguntaron y contesté está Celia sí en Bendita claro bueno lo que pasa es que en Bendita tienen como un tema personal creo no sé si Janina está está al teléfono con Janina le realizan informes diarios dándole y bueno Tití es parte del panel de Bendita y seguramente creo que viene por el cruce que tuvo María Julia Oliván con Janina en la mesa de Mirta cuando le dijo cruel entonces ahí vienen del tape y creo que Tití responde ella es la más si es cruel por lo que pasó con él ahí es como que se reflota ahí se reflota un conflicto que está datado digamos que era de julio julio de este año con lo cual con la pelea de María Julia con Janina en la mesa le hacen un informe en Bendita vuelven del tape y ahí Tití reafirma que para él es una persona cruel por lo que había pasado con su mujer hace tiempo atrás Janina hola sí bien el tema que lo hacemos es tal cual como dice es tal cual como dice Amalia o sea posta yo no había hablado de esta ni lo había resfotado ni me interesaba resfotarlo él vino a colación de un tape donde me hicieron miércoles que están en su derecho y Tití me mató y agarró y contó eso y cuando me preguntaban al otro día contesté y cuando un seguidor y encontré otro más de Héctor Rossi me habla sobre lo que les había pasado yo le digo Héctor yo entiendo lo que les pasó pero eso no les da impunidad a insultarme a mí ni a nadie eso fue todo lo que pasó y hoy con la repercusión y cuando digo repercusión no me refiero a lo que dicen los seguidores de Twitter que poco importan la repercusión es las lágrimas de Tití yo lo vi no vi el programa donde trabaja si lo vi el sábado a la noche o es el domingo en PH pero lo encontré justo lo encontré fue el sábado a la noche lo encontré un ratito en el momento que hablaba de este tema y el dolor que le sigue provocando el recordarlo no sos vos la culpable pero es parte de su historia de lo que le pasó ni yo soy parte de su dolor pero eso no quita que yo no me defienda de un agravio si en realidad el dolor de Tití es la tragedia que vivió yo no se lo provoqué Charina pero hay que dejar pasar situaciones en serio me parece que yo entiendo lo que vos decís pero te reitero Carlos yo esta situación la trajo él a colapsión esto es todo viejo están explotando algo que no tiene nada que ver con lo que les pasó a ellos ni en el momento en lo que lo vivieron ¿se entiende? yo no tengo la duda pero no te tomarías Janina no te tomarías un café con ella o con Tití no no para qué no yo mi pregunta era otra igual esto es lo que decía Pamela no te corres ni un milímetro de la postura que vos tenés pero de dónde me voy a correr si yo a ver yo me correría de una postura si yo lo inicié y estoy equivocada yo estoy contestando algo que Tití trajo a colación en el programa donde él trabaja bien vuelvo viendo la repercusión que tuviste en cuanto al dolor de Tití si vos sabés que es Tití o cualquier persona a la que vos le provocás dolor no se te ocurra decirle lo siento si te provoque dolor pero qué dolor le estoy provocando yo Pamela te vuelvo a decir mi amor qué dolor le estoy provocando yo te entiendo a vos pero vos no me entendés a mí la mujer sí el dolor sí se puede provocar aunque a vos aunque vos no lo creas las palabras hieren pero yo no le estoy provocando yo te estaría provocándole un dolor a Tití si pasando lo que le pasó yo un día empiezo a insultar a la mujer o a él de la nada pero yo nunca los insulté yo me defendí de sus agravios claro eso es lo que lo habilita está bien pero es la réplica igualmente pero no es que me lo habilita a ver yo no los agredí y sigo hoy sin agredirlo lo que no entiendo es porque es la agresión gratuita separemos las cosas porque una cosa no tiene nada que ver con la otra pero estás frente a dos padres que están hipersensibilizados Janina pero no tiene nada que ver tenés que entender eso no pero yo no yo esto a ver te la hago al revés Janina te la hago al revés y quiera Dios que no pase nunca pero si a vos te pasara lo que le pasó a Tití ¿cómo estarías vos? contestame esto destrozada bueno pero si entendería que si a mí me pasa una desgracia semejante y yo agredo a alguien por otro motivo en otra situación es que alguien tiene derecho a defenderse porque a mí la desgracia no me da ninguna impunidad meterme con nadie pero Janina pero hay que ser comprensivo Janina que hay algo en la vida que te hace perder la razón digo si yo pienso uno tiene sentido común vos sos una persona que te manejas con tu sentido común ponele que algo te haga perder ese sentido común creo que si hay algo por excelencia debe ser una cosa así bueno pero eso es anterior a la desgracia de ellos bueno eso es verdad y lo dijimos y es verdad y es verdad y corresponde decirlo Janina se dio vuelta la encuesta con tu palabra al aire se dio vuelta la encuesta ponele que la señora me hubiera agredido vos desgracia hasta lo entiendo pero ellos están hablando de dos cosas diferentes la agresión viene desde el año 2010 y él la trae a colación yo no tengo nada que ver en esta situación posta se los digo yo solamente respondo gracias Janina diste vuelta la encuesta hay un 73 casi un 74% a favor tuyo y un 26% a favor de Titi gracias Janina por esta comunicación y les agradezco que me lo dejen aclarar les mando un beso grande chao chao